Buenos días, creo que sí que se me ha lleno. Bueno, pues también dar la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy para hacer una visita, aunque sea online, a las instalaciones o lo que venimos haciendo de la estación ecológica. Bueno, nos vamos a apoyar en una, como bien ha indicado nuestro jefe de área, Juan Carlos. Bueno, yo haré primero una presentación general de la visita ecológica y me centraré principalmente en una de las funciones que tiene la estación ecológica asociado a lo que es el control de calidad de los diferentes vinos que se elaboran en Castilla y León por diferentes vías, diferentes procedencias, consejos reguladores, verdades particulares, etc. ¿De acuerdo? Bueno, voy a apoyarme en una presentación, con lo cual voy a dar compartir pantalla. Vamos a ver, creo que está por aquí. ¿Se ve, verdad? De momento no. ¿Ahora? No, ahora sí, ahora ya sé. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Vale, pues entonces vamos allá y sin más dirección vamos a explicar un poco qué es la estación ecológica. Bueno, la estación ecológica, tal como se ve ahí, está ubicada en la localidad de Rueda y fue creada en el año 1986, siendo uno de los primeros centros tecnológicos que dependía de la Consejería de Agricultura y Ganadería y su objetivo en general era apoyar al sector vitivinícola casi en su amplio aspecto, sobre todo de cara a mejorar, garantizar la calidad de los vinos, potenciar su desarrollo en el sector y bueno, pues como digo, ya desde el ámbito propio del viñedo, en colaboración con otros compañeros del área de agricultura, pues también tenía unas funciones muy asociadas. Este centro, que está ubicado en una casona en el centro de Rueda, como decía, una casona que según algunos datos data del siglo XVIII, bueno, y que realmente es curioso visitarla por su estructura, ¿no? Bueno, pues como decimos inicialmente, dependía directamente de la Consejería de Agricultura, pero por una ley que se creó en el 2002 en la que se creaba el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, como ente público de derecho privado en el que se integraban distintos centros tecnológicos y especializados y evidentemente uno de los que le afectaba era la estación a los que, es decir, en esas fechas pasamos a depender de lo que es el ITACIL, de donde estamos ubicados actualmente, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de ese apoyo generalizado de amplio espectro a lo que era el sector vitivinícola, casi más al sector vínico que al sector vitícola, pero por dar algunas pinceladas, pues se trataba de garantizar o se trata de garantizar la calidad de los vinos de Castilla y León. La garantía de esa calidad se basa en controles físico-químicos y controles también organolécticos. El apoyo, coordinación y promoción de las denominaciones de origen y vinos de calidad de la comunidad. Tenemos una línea directa con todas las denominaciones de origen para tratar de apoyar en todo lo que pueda ser la producción, la mejora de la calidad y, por supuesto, el apoyo también en su difusión. Y, por supuesto, la investigación y la experimentación en aspectos tecnológicos y prácticos que interesan del sector. Es evidente que hay que mejorar también en ese aspecto y, desde luego, a lo largo de todos los años que venimos trabajando, pues se han hecho muchos ensayos, experiencias. Muchas veces la investigación y la experimentación tienen una unión muy clara, evidentemente, para poder hacer ese desarrollo. Y la estación tecnológica ahí ha estado muy presente durante, casi desde sus orígenes. Actuar como centro de consulta y cerramiento de todo tipo de cuestiones que se plantean dentro del sector. Hablamos desde el ámbito de grandes bodegas como pequeñitos elaboradores y, en ese aspecto, incluso pequeños elaboradores que en su momento empezaban, hoy pueden ser bodegas ya de un peso específico, y se apoyaron en su momento en el centro para poder mejorar, para poder experimentar y para poder incluso ser asesorados de alguna manera. Estudiar el efecto de nuevas prácticas de unificación y envejecimiento, luego Alberto nos hablará un poquito de estas cosas, en la calidad de los vinos, divulgar sus resultados obtenidos, recuperación de valles autóctones, estudio de potencia tecnológico, y, sobre todo, la realización de análisis de productos vitivinícolas a petición de particulares con la emisión de los componentes certificados. Como digo, la parte de lo que es la bodega experimental y su actuación, luego Alberto, el compañero, nos lo explicará con todo detalle, y nosotros nos vamos a centrar más en la parte de lo que es el control de calidad. ¿De acuerdo? Control de calidad de los consejos reguladores, emisión de certificados y de exportación, y formación incluso de becarios y alumnos en prácticas, que vienen reiteradamente asistiendo, pues, de diferentes procedencias, universidades, centros de formación profesional, vinculados a lo que son los análisis físico-químicos, o vinculados también a la formación enológica. Bueno, pues, sí, tenemos una acción abierta para que estas personas puedan venir aquí a desarrollar algunas becas o, en su caso, a hacer prácticas, y a veces de obligado cumplimiento, según los estudios que están realizando. Podemos decir que la estructura sencilla es una dirección, y de esa dirección depende lo que sería el laboratorio de control de calidad y la bodega experimental. ¿De acuerdo? El laboratorio, lo primero que tenemos que tener en cuenta, es un laboratorio que está acreditado bajo la norma ISO 17.025 desde el año 2000, eso nos da una garantía de la emisión de sus resultados analíticos, que es trazable, repetible y reproducible. Eso nos supone que al estar acreditados mediante el Ente Nacional de Acreditación, ENAC, bueno, pues, tenemos una serie de controles prácticamente mensuales, y luego, periódicamente, cada año, año y medio, del propio ENAC, a través de auditorías, para que garanticemos que nos ajustamos perfectamente a esa norma ISO 17.025, que a la cuesta es una norma sobre ensayos, y que garantiza que los resultados que se emiten son resultados, como digo, perfectamente trazables, repetibles y reproducibles, y estamporables a cualquiera. Presta servicios tanto externos como a los consejos reguladores, entidades de certificación, bodegas, etc., como, por supuesto, que, evidentemente, esa parte analítica, pues, también se apoya en la bodega experimental, en todos los proyectos de investigación del instituto, tanto en los que colabora directamente la estación eodógica, como en otros de los compañeros de otros ámbitos del ITACIL, en las que se nos solicita ese desarrollo analítico en un momento determinado. Bueno, aparte, el laboratorio es un laboratorio oficial, desde el punto de vista de la reglamentación europea, donde se recogen una serie de laboratorios en función de los países y de las comunidades autónomas, que tienen autorización, o están reconocidos como laboratorios oficiales, para poder hacer la emisión de lo que se llama certificados de exportación a terceros países, ¿de acuerdo? En general, tenemos unos 80 parámetros analíticos diferentes, tanto para mostos, como para vinos, como para destilados, que son los que se ofertan. Hay una oferta de servicios, que se recoge dentro de las normativas de la 17.075 que hemos comentado antes, y, bueno, ahí se reflejan los diferentes parámetros que se vienen realizando. Como datos orientativos, a lo largo de los últimos años andamos sobre las, entre 6.000 y 6.500 análisis, sobre todo a lo que es la parte de madurez, evidentemente, dependiendo de la época del año, nuestra actividad, pues, como es lógico, está más centrada en unas acciones o en otras. Como es lógico, en la época del año, donde se vincula la maduración de la uva, pues, participamos muy activamente en eso, en el apoyo de los controles analíticos vinculados a la maduración de la uva, lo que podríamos llamar inicios de madurez. Tanto dando un servicio al exterior, a bodegas, a consejos reguladores, como al interior, como es lógico, a todos los ensayos de experimentación e investigación que realmente se vienen realizando. Y, en el ámbito de los parámetros en general del vino, pues, estamos en orden de unas 75.000, 80.000 análisis de diferentes procedencias. Eso supone una emisión entre 1.500 y 2.000 certificados de exportación. Vamos a decir que la analítica que nosotros realizamos es una analítica de control, pero, a veces, analítica apoyada para las bodegas para poder realizar lo que se llaman exportaciones a terceros países. Se tiene que apoyar en un laboratorio, como digo, oficial y acreditado. Hay una serie de parámetros que son los que se exigen dependiendo del país, del país de donde se vaya a emitir. Y, bueno, pues, nosotros ya tenemos un rodaje incluso haciendo o emitiendo estos certificados, por supuesto, en español, pero también en inglés y en portugués, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, eso nos ponemos en este reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, porque eso quiere decir que estamos inscritos incluso en los listados de laboratorios oficiales de diferentes países para que sea reconocido ese certificado analítico que nosotros podemos hacer. Con lo cual, damos un servicio muy, muy operativo, sobre todo a las bodegas, para que puedan, para facilitarles, de alguna manera, ese desarrollo de exportación. ¿De acuerdo? Para todo ello, como podemos imaginar, desde el punto de vista analítico, pues, estamos bastante dotados de equipamiento, sobre todo porque es equipamiento como muy automatizado para, de alguna manera, pues, mejorar o poder dar resultados con cierta rapidez. Vamos a decir que tenemos una media de resultados emitidos frente a tiempo de la muestra en la estación eológica que ronda las 48 horas aproximadamente, ¿no? Entonces, para ello, pues, desde sistemas de valoración automática donde se determinan parámetros como el sucuroso, como el acidez total, como el pH, de simetría electrónica, también automatizada, todos ellos totalmente acreditados. Analizadores multiparamétricos enzimáticos donde podemos determinar, pues, los parámetros principales de la red de termino, como es el ácido acético, como es el contenido en azúcares, de glucosa fructosa, como es el ácido málico, como es el ácido cítrico, que se exige para las exportaciones técnicas del FETIR, que es una técnica del infrarrojo contrasformado de FURRIER, que está muy aplicable últimamente en el mundo de la etnología y nosotros la tenemos implementada, sobre todo, para un parámetro fundamental, parámetro fundamental en el ámbito etnológico, que es la determinación del grado alcohólico que tiene un vino, que se exige para cualquier tipo de certificación y cualquier tipo de informe analítico, ¿de acuerdo? Es también acreditada, es una técnica acreditada y, bueno, pues, nos permite, repito, garantizar ese resultado. Asorción atómica para lo que es espectrofotometría, perdón, y asorción atómica para lo que es la determinación de hierro, cobre, potasio, calcio y que en breve vamos a ampliar con la incorporación de otra técnica complementaria de asorción atómica, que es cámara de grafito, para la determinación o cuantificación del plomo. Técnicas de la trioreta visible para poder determinar lo que es el color del vino, tanto contenido polifenólico, contenido tánico, contenido antoceánico, en general, técnicas de cromatografía de gases con diferentes tipos de detectores, también como técnicas acreditadas pues para cuantificar el metanol, para cuantificar lo que se llama acetaldehído, acetato de tilo, alcoholes superiores, incluyendo la potencia. Técnicas de cromatografía líquida, HPLC, con detector de hidroderrae, sobre todo para detectar principalmente aquellos compuestos que a veces no están autorizados, como es los ácidos, como el ácido salicílico, o algunos que están autorizados, como el ácido sórbico, pero que tiene que estar en una cuantía limitada. Y microbiología por impedancia también para cuantificar algunos compuestos de carácter microbiológico. ¿De acuerdo? Para todo ello, pues aparte de la analítica diaria y rutinaria, que se pueden ver ahí un poco en las fotografías que nos vienen pidiendo los diferentes ámbitos de procedencia, consejos reguladores, bodegas particulares, organismos oficiales, que también se apoyan aquí, bueno, pues participamos en lo que se llama circuitos de interlaboratorio de comparación. Esto es prácticamente una necesidad de poder, lo que se llama UNBIPEA, Bureau Interprofesional de Estudios Analíticos, y organizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca de Alimentación del MAPA, son ejercicios de interlaboración que lo que nos permiten es garantizar que los resultados que nosotros emitimos son totalmente correctos, son exactos, son repetibles y son reproducibles, como decíamos. Esto incluso, la norma 17.075, nos obliga a esa participación y en el ámbito del MAPA hacemos una participación mensual, donde, bueno, pues todos los meses nos mandan una o dos botellas, nosotros procedemos a hacer una analítica lo más amplia y sostenida posible, los resultados obtenidos ya han registrado, han emitido, reenviado a MAPA, y luego se hace una evaluación de nuestros resultados frente a los resultados reales que tiene esa muestra para poderlo garantizar y podernos confirmar que nosotros estamos bien en lo que es el control de calidad interno nuestro que tenemos que garantizar para ese funcionamiento. Por supuesto, se hacen controles de calidad de vinos y productos derivados, o lujos, aguardientes, y como decía, las muestras analizadas proceden en general. Quizá en la última época se ha extendido mucho las bodegas, sobre todo de Castilla y León, aunque no estamos cerrados, aunque estamos en Castilla y León, somos laboratorio totalmente abierto y, por tanto, cualquier bodega externa de Castilla y León que quiera solicitar nuestra acción, pues ahí está, es más, unas bodegas del ámbito externo de Castilla y León que nos solicitan nuestra acción y, por tanto, pues venimos realizando. Sobre todo, quizá la principal vinculación a las bodegas, como decía antes, son los análisis de exportación, las bodegas, los certificados específicos para cada país donde ya sabemos la normativa de bien. Por supuesto, el apoyo a los consejos reguladores que venimos haciendo a lo largo de muchos años. Bueno, ahí reflejo todo abierto, todo, Ciales, Rueda, 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 Reguladores, para algunos ya de miación de origen, como Arlanza, Rives, Tierra de León, Baya, S&M, algunos se quedan ahí, pero bueno, de los 13 que antes comentó Juan Carlos, a todos ellos, a todos damos un servicio, evidentemente, que es el control de calidad que el consejo regulador tiene que realizar. En su parte, analítica, evidentemente, tenemos acuerdos firmados con todos los consejos reguladores, ellos se tienen que ajustar a una normativa y esa normativa obliga a que subcontraten de alguna manera el ámbito analítico y la subcontratación se ha realizado desde los irígenes, prácticamente, desde la estación neológica con nosotros, ¿de acuerdo? Y luego, pues colaboramos con otros organismos como es la OCU, que elabora una guía de vinos un poco peculiar porque es una guía donde presenta no solo la valoración organoléptica que la hacemos también en la estación neológica, sino también una valoración analítica de los parámetros fundamentales que puede tener universidades o también en proyectos que pueda participar a la universidad, pues se nos pide alguna colaboración y por supuesto es un laboratorio abierto al público en general, lo que quiere decir que cualquier particular que de alguna manera quiera analizar sus vinos, pues por supuesto que estamos abiertos. Bueno, esto sería un poco, luego dejo para, como he dicho, para mi compañero que nos explique con todo detalle pues un poco las acciones que realiza la bodega experimental que es otro de los brazos súper importantes de este centro y que viene actuando desde hace ya muchos años con elaboraciones, experimentaciones, pero bueno, yo creo que ha de costo con todo detalle y nos va a dar eso. He querido dejar un poco para el final, por lo menos por dar una pincelada que también participamos en otras actividades un poco vinculadas al sector viticológico, en concreto en un hecho muy importante que se viene desarrollando a lo largo de muchos años, este año pasado hemos tenido la décima edición que es los premios de Arcillo. Es un concurso internacional de vinos que organiza la Junta de Castilla y León, dentro de la Junta de Castilla y León la Consejería, la Consejería de Litacir y dentro de Litacir es la estacionológica la que técnicamente se encarga de organizar todo el proceso, ¿de acuerdo? Es un concurso que se realiza de manera bienal cada dos años y bueno, pues de alguna manera tiene un reconocimiento, está entre los principales concursos internacionales que se vienen desarrollando, incluso somos miembros de una federación, de la Federación Internacional de Grandes Concursos, vino FED y desde su origen prácticamente desde su creación y bueno, pues también es una actividad que repito, cada dos años pues nos implica una dedicación importante. En la última edición pudimos contar con la presencia de 1.600 divinos de 33 países diferentes, tanto productores como consumidores y bueno, pues de alguna manera pues también nos permite una actividad muy vinculada. Es un concurso que cuenta con el reconocimiento y patrocinio de la Oficina Internacional de Avinio y la Unión Internacional y Organizadores de Enólogos y con la Federación Mundial como decíamos de grandes concursos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya por no extenderme mucho más, pues por supuesto participación de la organización de otros concursos autonómicos de vinos donde estamos muy presentes, siempre hay una presencia de técnicos o incluso colaborando en la organización y por supuesto en el desarrollo propio de los concursos. Una de las actividades también muy importante y que nos lleva también, nos tiene una dedicación es la participación en los diferentes comités de carta de los consejos reguladores de Castilla y León y de los jurados como había dicho de distintos concursos. Los consejos reguladores tienen que tener sus comités de carta, ahora están pasando a una normativa nueva o en formación de los tratadores pero aún seguimos con una participación muy activa en bastantes de los comités de las 13 prácticamente de los MECC. Algunas se realizan directamente en la estación eológica y otros nos implica el desplazamiento y la colaboración con el propio consejo en sus comités de carta porque a la hora de calificar los vinos como yo creo que más o menos se tiene una idea tiene que ser a través de una acción mixta de control analítico y control organológico. Y luego pues impartición de cursos, congresos, seminarios, symposium, presentaciones, incluso tenemos alguna participación en diferentes comités de la OIV en el ámbito de expertos y cuando nos piden una acción vamos a decir que el centro siempre ha tenido una siempre bastante representación significativa en todas estas actividades. Hay una línea directa con todo lo que somos delegados de la OIV incluso cuando hay reuniones de estas acciones a nivel de Madrid pues tenemos siempre una presencia bastante activa. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que me ha gustado bastante al tiempo. Vamos a ver. Bueno, y nada, por mi parte poco más. Espero las preguntas que puedan surgir si surgen algunas y por supuesto una invitación abierta no solo que se nos conozca online sino que se nos conozca físicamente aquí en la Estación Lugía donde llevamos muchos años y por tanto pues tenemos así literalmente las puertas abiertas porque están abiertas para cualquiera que quiera venir. Yo por mi parte nada más. No sé si doy paso ya directamente a Alberto o quiere intervenir con Carlos o si no me decís nada yo cuelgo cierro mi micrófono y se lo paso los trastos Alberto. Buenos días. Buenos días. Pues entonces ya comienzo yo. Bueno, lo primero quiero deciros buenos días. Yo soy responsable de las elaboraciones de la bodega de la estación oenológica y os voy a presentar también un poco las cosas que hacemos en la estación en la parte de la bodega y lo primero presentaros un poco cómo son las dependencias de la estación oenológica. Sabéis que estamos ubicados en rueda que es la estación enrológica de toda Castilla y León o sea que todas las investigaciones todos los vinos procedentes de inundaciones de origen y de todas las viñedas de Castilla y León pues ya estamos a vuestro servicio y bueno estamos como bien a dicho Senso un edificio histórico del siglo XVIII como podéis ver aquí y las partes que tenemos como ha comentado el centro son los servicios que hacemos a bodegas con chococuladores y luego la parte también de investigación para que veáis un poco las dependencias que tenemos pues tenemos un servicio de un laboratorio un servicio de análisis de vinos acreditado a la división de 17.025 por ENAR que es donde hacemos todas las analíticas que ha comenzado Senso luego tenemos una sala de cartas para análisis organoléptico normalizada con los departamentos de carta para poder hacer el análisis organoléptico de cada vino incluso los consejos reguladores cuando nos mandan muestras de vino para calificar de algunos consejos reguladores pequeños pues podemos hacer aquí las fichas de calificación para ver si esos vinos están aptos para pasar su reglamento y que tengan unas características adecuadas también tenemos una sala de conferencias donde podemos hacer cualquier tipo de presentación conferencias charlas cursos cualquier cosa que podamos hacer aquí en la estación y luego tenemos la bodega experimental donde hacemos las elaboraciones muchas veces la mayor parte de ellas microelaboraciones en depósitos muy pequeños de damajuanas depósitos de 16 litros de 35 y luego depósitos un poquito más grandes nos podemos ir hasta 2.000 2.500 litros de capacidad pero la mayor parte lo hacemos en depósitos muy pequeños porque son elaboraciones experimentales microbenificaciones muy pequeñas que a veces son muy complicadas de llevar a cabo como bien sabéis después tenemos finalmente una bodega subterránea con unas características óptimas para la crianza de vinos unas condiciones de humedad y temperatura que son estables durante todo el año muy homogéneas y muy buenas para la crianza del vino para hacer unas crianzas muy lentas y con muy buenas características y bueno os voy a contar un poco las actuaciones que estamos llevando a cabo ahora mismo en la bodega experimental ahora mismo hacemos una de las partes que hacemos son la elaboración de vinos institucionales con la marca tierra de sabor estos son unos vinos que hacemos en cantidades un poquito mayores son vinos que van representativos de lo que es Castilla y León y se llevan actos institucionales como ferias como presentaciones de la Junta de Castilla y León algunos actos así un poco más protocolarios van con la marca tierra de sabor y ahora mismo estamos haciendo un blanco que lo hacemos con uva de la zona de rueda con verdejo un rosado que lo hacemos con uva de la zona de cigales y un tinto que lo hacemos con uva de la zona de Ribera del Duero aunque también estamos abiertos a hacer la elaboración de vinos institucionales con variedades o con vinos de otras zonas como por ejemplo este año estamos haciendo una primera elaboración con dos variedades minoritarias del Vierzo para que en las presentaciones institucionales también se vea un poco representada estas características de variedades minoritarias potencial de variedades que están a punto casi distinguirse entonces bueno bastante peculiar luego colaboramos con elaboraciones para la laboratoria rural de referencia del Ministerio de Agricultura de esta alimentación que hacemos los vinos de referencia hacemos unas elaboraciones de vinos blancos y pintos y luego después por medio de una analítica antes de embotellarlo topamos estos vinos con unas características controladas y sabidas para que estos vinos sean los mandemos al laboratorio de referencia y sirvan para pues un poco para calibrar para mandarlos a los laboratorios que sirvan para calibrar sus equipos de medida o equipos de los piachímetros por ejemplo o cualquier equipo de analítica de laboratorio con todos los parámetros bien conocidos de acidez total acido colátil azúcares todos los parámetros analíticos que podemos hacer en un vino están parametrizados y conocidos para que nos sirva para equilibrar esas máquinas luego hacemos microelaboraciones de muestras isotópicas hacemos unas 40-50 microelaboraciones muy pequeñas con uva que nos viene de viñedos de todo Castilla y León y de todas las variedades para tener una referencia en el laboratorio de referencia de esas muestras sin con una elaboración sin incluir y sin contacto de agua en todo el momento de elaboración para que luego nos sirvan de referencia también ante cualquier posible fraude cualquier posible denuncia que pueda haber en vinos de diferentes zonas también tenemos proyectos de investigación de litacil donde son los proyectos donde hacemos nuestra investigación particular y uno de los más importantes por ejemplo es el proyecto de variedades minoritarias que voy a contar un poco más adelante luego también estudiamos nuevos materiales para elaboración también interesante ahora mismo en el sector enológico también tenemos un proyecto sobre polisacáridos polisacáridos que se extraen de los orujos o de los hoyefos de la uva con posibles utilizaciones luego para añadir a los vinos y ver los resultados que tienen por parte del departamento de investigación enológica del Itacil y luego también colaboramos con operaciones experimentales con proyectos de empresas externas dentro de estos proyectos por ejemplo ahora mismo estamos trabajando con elaboraciones de un proyecto de variedades resistentes a enfermedades con los viveros agromilloras y también hemos trabajado en un proyecto Press Wines para intentar combatir un poco el cambio climático buscar un poco la frescura de los vinos de acidez con la empresa en alemán bueno como os comentaba luego otras posibilidades que se podrían estudiar o que estamos ya en ellos son por ejemplo las variedades minoritarias su adaptación el incremento que hay en el sector sobre los vinos ecológicos adaptación a nuevas normativas ambientales la preocupación que ahora mismo hay en el sector por el cambio climático con graduaciones ecólicas mucho más altas pérdida de acidez todo eso son cosas que hay que estudiar intensivamente la preocupación por la salud de las personas en cuanto a los añadidos que están permitidos en el vino y algunos se añaden otros se dejan de utilizar cada vez mayor la presencia del concepto de origen en el vino cómo actúan las influencias de los diferentes terroirs de distintas denominaciones de origen el trabajo el clima el suelo proyectos de tonificación en denominaciones de origen la respuesta que tenemos 13 denominaciones de origen y en cada una podrían tener una tonificación diferente la elaboración de vinos cada vez más diferenciados y la utilización de nuevos materiales aquí tenéis un ejemplo de materiales con los que estamos investigando viendo un poco cuáles son los resultados que podríamos obtener y este es un depósito que hemos adquirido en la estación arnológica este año que es un depósito que se llama cochiupesto que es una mezcla entre un depósito cerámico y un depósito de cemento y luego bueno como os comentaba uno de nuestros proyectos más potentes ahora mismo es el estudio el proyecto de variedades minoritarias de Castilla y León es un proyecto que comenzó en el año 2002 y como veis hay muchísima diversidad y son variedades que estaban prácticamente extinguidas variedades minoritarias se consideran variedades en las que hay menos de 100 hectáreas de viñedo muchas de estas variedades prácticamente estaban extinguidas y se encontraban algunos clones en algunas parcelas de diferentes generaciones de origen y bueno para recuperar estas variedades minoritarias por hacerlo brevemente muy rápidamente es un proyecto que se comenzó en 2002 la primera fase es localizar dónde están estas variedades dentro de Castilla y León dentro de cada viñedo marcar las cepas que son diferentes y identificarlas y ver que se conocen en la zona identificarlas ampliográficamente y por estudios genéticos también con los marcadores moleculares ver si esa variedad por ejemplo en este caso hemos puesto la variedad de Bruñal si esta variedad es una variedad ya conocida o es una variedad autóctona que solo la tenemos en nuestro territorio también tenemos que conservar ese material ese material vegetal se lleva a viveros y a hombrátulos y luego tenemos que hacer la caracterización agronómica y enológica caracterización agronómica sobre un mismo sistema de plantación y caracterización agronómica haciendo microvinificaciones de todas estas variedades con estas microvinificaciones estamos encontrando resultados muy sorprendentes vemos variedades que se adaptan muy bien al cambio climático algunas variedades con unas características agronómicas completamente diferentes que nos puede sorprender como vinos monovarietales conservando unas características diferenciadas y luego variedades que se pueden utilizar por ejemplo algunas son de ciclo largo otras de ciclo corto y algunas las podemos utilizar como mejorantes entre comillas para los vinos que tenemos en nuestras zonas pues por problemas que nos estamos encontrando a lo mejor con pérdida de acidez moradaciones alcohólicas cada vez más altas pues bueno se podrían utilizar para mezclar con estos vinos ya conocidos y que nos refrescas un poco estas características y después de esta caracterización agronómica una vez que las variedades están autorizadas y metidas en los reglamentos de las denominaciones de origen pues su objetivo final sería ayudar al sector y que se puedan utilizar para poderlas plantar y poder hacer dinero con ellas las variedades minoritarias con las que estamos trabajando ahora mismo las que nos hemos encontrado aunque este proceso no se para es un proceso activo que seguimos haciendo prospección de viñedos y microelaboraciones nuevas pero bueno para que os hagáis una idea este es el mapa de Castilla León y las variedades con las que estamos ahora mismo son en Vierto Estaladínea Merenza Megreda en la León Negrosaurí Castellana Blanca entre Ruedas y Valdiendas por la zona de Segovia en Rueda Cenicienta y Puesto Mayor en la zona de Febreros Morinillo y Aziruela Sierra de Salamanca Rufete Rufete Verdejón Serrano Blanco Rufete y Piñonera y en la zona de Arribes Bruñal Mandón Cajo Arroba Quinto Feromo Bastardillo Chico Cuesta en Cruz y Vertejo Colorado Si os fijáis en las zonas que han estado más tiempo o sea como menos explotadas es donde más diversidad nos encontramos en las zonas en las que se ha potenciado más un monocultivo con una una sola variedad o unas variedades ya instauradas hay menos viñedos viejos en las que están mezcladas todas estas variedades que muchas de ellas se han perdido pero como os digo es un proceso abierto y continuamos con la prospección por ejemplo este año hemos hecho la primera elaboración de la ciruela y hemos cogido las primeras muestras de Morenillo y bueno sorprendentes algunas variedades como Estanadiña Negrosaurí Cenicienta Bruñano que ya es más conocido pero bueno muy sorprendente Tintogeromo y Verde Azostrano que son variedades que van a dar mucho que hablar como variedades o sea variedades minoritarias pero para hacer monovaritales y los monovaritales pues sus características las características que nos encontramos pues que son variedades autóctonas que están muy bien adaptadas al medio son diferentes esa diversidad que tenemos en los vinos también son rústicas tienen mucha rusticidad resistencia a enfermedades y condiciones climáticas extremas aunque bueno hay mucha diversidad entonces algunas son más resistentes que otras están muy bien adaptadas al cambio climático algunas de ellas vemos que algunas posiblemente hace muchos años llegaron un poco a extinguirse o a eliminarse porque no llegaban a madurar bien y ahora con el cambio climático vemos que esos ciclos largos llegan a una maduración adecuada muy buena que seguramente antes meterían fríos y lluvias y no llegaban a madurar bien entonces ahora mismo pues sí que tenemos esas características adecuadas estamos iniciando un estudio de levaduras autóctonas de cada variedad en las elaboraciones en las microelaboraciones que hacemos cogemos muestras a inicio de fermentación antes de empezar la fermentación en plena fermentación y en final de fermentación para hacer todo una analítica de las levaduras que están en cada en cada momento para ver las que venían de la viña y las que hacen la fermentación a ver si son las mismas o la levadura que tengamos instaurada en nuestra bodega y luego vemos que hay mucho interés por el sector hay muchas denominaciones algunas denominaciones de origen que están iniciando los trámites para introducir estas variedades una vez que están autorizadas en sus pliegos de condiciones por ejemplo la de Orierzo ya ha metido la Estaladiña y el Merenza o la ha metido en su pliego de condiciones la de Barrives está iniciando también los procesos para meter las variedades autorizadas y la de OPS Sierra de Salamanca también ha metido los propiedades a la Nola y bueno como para finalizar el servicio que podemos dar en la estación eonológica principalmente es apoyo al sector viticula eonológico de Castilla y León podemos hacer los servicios analíticos de uvas mostos y vinos servicio de análisis organoléptico también tenemos la posibilidad de utilizar las salas de conferencia y la sala de cata para ponencias ligadas al sector y podemos hacer proyectos de investigación interesantes para el sector sobre todo interesantes y que después tengan una repercusión y que se puedan utilizar y que den más potencia al sector enológico de Castilla y León y también tenemos la posibilidad de planteamiento de nuevos proyectos de investigación cualquier idea que tengáis cualquier necesidad preocupación nos la podéis transmitir porque siempre con este apoyo estas incertidumbres pues se pueden desarrollar proyectos o pensar cosas nuevas que se pueden que se pueden hacer ya sabéis que el sector enológico está en continuo cambio siempre en continuo transformación entonces siempre hay muchas cosas que investigar que se pueden hacer